corazón. Quédate Señor conmigo, porque cuando llegue la muerte quiero estar unido a ti, si no realmente por la santa comunión, al menos por la gracia y por el amor. Quédate Jesús conmigo, no te pido. Gozo en los cielos, júbilo en la tierra, muéstrenlo el campo y todos sus frutos, lancen viva los árboles del bosque. Nuestro Dios ha resucitado. Yo soy misionera cordimariana. Consagramos nuestra vida a colaborar en la construcción del reino, creando así una nueva sociedad de justicia, vida y amor. Y como misioneras llegamos a todos los rincones del mundo. Soy hermana Teresa González, hermana Josefina. Mi alegría es vivir al estilo de Nazaret, como lo hizo San José, con Jesús y María, cuidando la vida de gracia en mí y en los demás. Yo soy hija del Espíritu Santo y vivimos en la iglesia la espiritualidad de la cruz. Nuestro carisma es extender el reinado del Espíritu Santo, cultivando vocaciones para el pueblo de Dios. Jesús sigue llamando hombres y mujeres valientes a caminar con él y llevar sus mensajes de amor. Respóndele con generosidad y alegría. Con Jesús haciendo caminos. Bienvenidos, bienvenidos al programa vocacional con Jesús haciendo caminos. Qué gusto poder saludarlos en este lunes, inicio de semana, inicio del tiempo ordinario. Volvemos otra vez al tiempo ordinario, pero ya recargados de la fuerza del Espíritu Santo que ayer celebrábamos su venida. Y bueno, los saluda Ana Cecilia, hija del Espíritu Santo. Les recuerdo que estamos en vivo aquí en cabina y que pueden llamarlo, llamarnos al teléfono 888-880-8563. 888-880-8563. También pueden bajar su aplicación que es gratuita a través del celular con el icono verde de Virgen de Guadalupe 1380 AM. Y seguirnos también por la página de Facebook, en la página de Fundación Virgen de Guadalupe. Pues bienvenidos, bienvenidos, les recuerdo que este programa tiene la misión de hablar sobre la belleza de la vida consagrada y la belleza de el sacerdocio. Entonces, vamos a iniciar invocando a este Dios amoroso que vive en nosotros y que nos provee de pastores, de vocaciones para su iglesia. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les invito a que en este día, en la fiesta de María, Madre de la Iglesia, podamos ofrecer un Padre nuestro y tres Aves Marías por las vocaciones a la vida consagrada y sacerdotal. Les invito a unirse conmigo en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues vamos a continuar con este programa vocacional con Jesús Haciendo Caminos y hoy tenemos un tema muy importante que es la maternidad espiritual, la maternidad espiritual que se vive, se vive en la vida consagrada y para eso hemos invitado a la Madre Esi, le voy a pedir que ella se presente, que nos diga su nombre, de dónde es la congregación y también los años que tiene de vida consagrada. La Madre Esi es parte de mi comunidad de las hijas del Espíritu Santo y bueno, le doy el micrófono para que se presente. Mi nombre es Esiquia Silva Sánchez, soy de La Rosa, Michoacán, Estado de México. Entré a la congregación de las hijas del Espíritu Santo en 1958 a 59. Tengo en la congregación de religiosa ya 58 años de entrega, de haber dicho así al llamado que Dios me hizo y estoy aquí actualmente en la comunidad de Hijas del Espíritu Santo en San Antonio desde hace casi casi los cinco años. Somos tres hermanas de comunidad y ahora pues fui invitada a dar un pequeño mensaje. Pues qué bonito saber, ¿verdad?, que nuestra arquidiócesis tiene varias religiosas, religiosos y pues el tema, el tema del día de hoy tiene que ver con la fiesta también que hoy estamos celebrando, la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Recordemos que el Papa Francisco en el año 2018 instaura, establece esta fecha para celebrar que María después de Pentecostés y bueno, desde antes, pero especialmente después de Pentecostés, se queda con la Iglesia ejerciendo su maternidad espiritual. Es madre de Jesús y es madre también de la Iglesia que somos todos nosotros. Y de esta maternidad espiritual que ella ejerce sobre la Iglesia y que también la Iglesia participa de esta maternidad, decimos que la Iglesia es madre, es nuestra madre, también nosotros participamos de esta maternidad espiritual, especialmente hoy vamos a hablar de la maternidad espiritual que las religiosas vivimos. Ustedes saben que nosotras, pues mucha gente nos llama madres, ¿verdad? Hola madre o madrecita, ¿verdad? Y esta maternidad espiritual, porque nosotros no tenemos hijos biológicos, pero tenemos muchos hijos espirituales, vamos a tratar de compartirles qué es eso, cómo se ejerce en la vida consagrada esta maternidad espiritual. Y para eso le quiero preguntar a la Madre Esi, en su vida, en tu vida consagrada, Madre Esi, cómo has ejercido tú en estos 58 años de vida consagrada esta maternidad espiritual, especialmente desde el carisma de la Congregación de Hijas del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí en San Antonio, en el apostolado, ¿qué tú realizas? Coméntanos un poquito de esta maternidad espiritual. Muy bien, pues yo desde niña empecé a conocer a la Santísima Virgen a través de un sacerdote y me llamaba mucho la atención la belleza de la Virgen María, esa belleza de su ser madre, de Nuestra Señora de la Esperanza. Y cuando ingresé a la Congregación de las Hijas del Espíritu Santo, pues mucho a raíz de nuestros fundadores, ese amor a la Santísima Virgen María, pues a mí me invitó a, desde mi primer llamado, a vivir ese, pues ese ser madre de un corazón sacerdotal para con los que convivo, las hermanas con las que convivo, y siento que desde mi primera consagración como religiosa, hija del Espíritu Santo, yo empecé a ejercer ese ser maternal a través del servicio, del servicio que me caracteriza en mi congregación, servicio a mis hermanas, a mis hermanos, y de una manera muy especial en el apostolado, que siempre he vivido a lo largo de muchos años de vida consagrada, esa maternidad ejercida por María, Madre de la Iglesia, pues es a través de, de también oraciones, del rezo del Rosario, oraciones propias de la congregación, ese ha sido un momento muy hermoso, que me ha llevado a amar cada vez más a la Santísima Virgen María, en su abocación como Madre de la Divina Gracia, la Divina Gracia es Jesús, pero ella es Madre, Madre de Cristo Sacerdote, primera mujer que formó el corazón de Jesús, y por eso a mí me gusta mucho esta misión dentro de la congregación, de que heredamos ese ser Madres de futuros sacerdotes, Madres en los niños desde pequeñitos, en adolescentes, jóvenes y pues también adultos, y ancianos, yo estuve en un apostolado por allá en Jalisco, que llevaba la comunión a más de treinta y tantos enfermos que vivían solos, y siempre les hablaba de la Santísima Virgen María, y de esa devoción, que es hermosa, que a ella le agrada, que es el Santo Rosario. Quisiera decir algo en esto, en esto de, de la Virgen, ciertamente esta maternidad espiritual la aprendemos de María, ¿verdad? Y la devoción a la Santísima Virgen no es sólo los rezos que podamos hacerle a ella, sino imitarla, y en el caso de nuestro ser de consagradas, imitarla en este ser Madre. ¿Y qué es ser Madre? Muchas de ustedes que nos escuchan, mamás, pues lo saben. Ser Madre es sinónimo de entrega, de estar al pendiente del otro, de cuidar la vida, de cuidar que el otro viva, viva como hijo. Entonces, esta maternidad espiritual que vivimos las religiosas, como decía la Madre Esi, la aprendemos primeramente de María, quien es la Madre por excelencia, y que al ser Madre de Jesús, y Jesús nos la deja al pie de la cruz, se la entrega a Juan como Madre, y en Juan estamos representados todos nosotros, Dios, María entonces se vuelve modelo para todas las religiosas en esta vivencia de nuestra maternidad, en esta vivencia del cuidado de la vida que toda religiosa debe tener. Y una de las cosas muy bonitas que mencionó la Madre Esi es la oración, esa oración de intercesión por aquellos que el Señor nos ha confiado. Y por ejemplo, Madre Esi, tú, aquí en San Antonio, el apostolado que realizas aquí en la Arquidiócesis de San Antonio, desde tu vocación de hija del Espíritu Santo, ¿cómo es y cómo en ese apostolado ejerces esta maternidad espiritual? Pues yo actualmente estoy sirviendo en la Escuela Santa María Magdalena, en donde he disfrutado mucho ese amor a la Santísima Virgen y esa devoción que el Padre Will y los maestros han impulcado, y el Señor Director Mr. Bailey, a todos los niños sobre el amor a María, de formar ese corazón mariano en los niños. Y a raíz de que les doy religión, María nunca me falla. Todos los días, sobre todo el mes de octubre y mayo es intenso, y los cantos que van relacionados con cada tema siempre terminamos con un canto a María, y a los niños les encanta, y sobre todo en octubre se le da mucho realce al Rosario, aunque sean niños de 3, 4, 5, 6 años, es una devoción hermosa, una actitud muy bonita, y a través de representaciones que me gusta mucho hacer con los niños, ellos captan más ese amor y ese mensaje a la Santísima Virgen María, y en Santa María Magdalena me da gusto de que se le da mucho, mucha importancia, mucho realce a la Virgen María. Y ahí pues con los chiquitos de kinder 4, primeros, segundos y hasta cuartos años, les retomo cantos, y no se les olvidan en español, y muy bonito, con mucha devoción, y eso me encanta, y siempre terminamos después de cada temita con una frase de nuestro padre fundador, que pronunció antes de morir a sus hijos, misioneros, y a nosotras, sus hijas, decir siempre con María todo, sin ella nada, y los niños la repiten, y les encanta, ya lo espera, y también he ejercido mi maternidad enseñándoles muchos cantos de María, y de Jesús, de la espiritualidad de nuestra congregación. Es así como yo les doy la espiritualidad de la congregación, de hijas del Espíritu Santo, a través de cantos propios, no nada más de María, sino de Jesús, del Espíritu Santo, ya no se diga, de otros temas, de cualquier tema, siempre trato de darles el canto al principio y al final, en medio de, según el tema, para que conozcan más ese amor trinitario y sobre todo Mariano. Sí, y fíjense que esto de influir en la vida de los niños, de los jóvenes, de los adultos, una influencia tierna, una influencia respetuosa, una influencia que nos lleve a amar a aquellos que se nos han confiado, una influencia que también llevemos a los otros a Dios, pues no es propia de la vida consagrada. Ahorita, nosotros estamos hablando del modo como ejercemos esta maternidad espiritual en nuestra vida consagrada, pero todos estamos llamados a cuidar de la vida, aun cuando no, ustedes mujeres, ¿verdad? Toda mujer está llamada a ser a esta maternidad espiritual. Cuando una muchacha va a entrar a la vida consagrada, muchas de las cosas que se pregunta es, pero no voy a ser mamá, o le surge en el discernimiento, ¿verdad? Y algo bien bonito es cuando en la vida consagrada descubrimos que ser mamá puede ser de muchas formas, no solo biológicamente. ¿Cuántas madres espirituales tenemos nosotros? Y podemos mencionar, ¿verdad? Mamás que no nos parieron, digamos, que no nos dieron a luz, pero dieron a luz en nosotros ternura, esperanza, escucha, amor. Y eso estamos llamadas las religiosas a vivir en nuestro apostolado, vivir esa escucha, vivir esa comprensión, vivir esa ternura. Y repito, no solo las religiosas, aquí en este programa estamos compartiendo cómo ejercemos la maternidad espiritual nosotras. Pero sería muy buena pregunta, ¿cómo te pide a ti Dios, mujer, poder ejercer esa maternidad espiritual? Porque, por ejemplo, ustedes mamás pueden tener tres hijos, cinco hijos, diez hijos, pero si solamente se quedan con la maternidad biológica, no basta. Si no hay una maternidad espiritual, simplemente van a hacer que sus hijos crezcan y se alimenten. Pero el espíritu va a quedar muy flaco. ¿Cómo ves, Madre Ese? Pues muy bien, porque la formación primera, maternal, pues ya sabemos que son las mamás. Pero en nuestro caso, como consagradas, también tenemos esa gran maternidad. Por ejemplo, en la escuela, los niños no sabrán decir mi nombre, ni saben muy bien hablar, pero nada más me ven a entrar y dicen, ¡Male Ese! ¡Male Ese! ¡Male Ese! La madre Ese. Y hay una maestra que le dice, la hermana Ese. Y ellos acaban diciendo, la madre Ese. ¿Por qué? Porque siempre como que recuerdan en mí, como consagrada, es esa maternidad de mamá y de abuelita. Porque los niños son muy tiernos, y yo digo, ¡ay, ya estoy viejita! Como para que me den tanto amor, tanto cariño. Pero es eso que sienten en uno, esa presencia maternal. Pero una maternidad así, libre, espiritual. Y es así como yo me siento en la escuela de Santa María Magdalena. Es estar dando la vida por los niños, siendo madre en momentos alegres, tristes, y también cansados, pero esa maternidad que no se apaga, que es vivir la maternidad espiritual que María vivió durante toda su vida, y que es nuestro modelo. Y como madre de la Iglesia, pues, no podemos decir no a esa maternidad espiritual. Y queremos agradecerle a María, a María esta maternidad en la Iglesia, ejercida en la Iglesia, para la Iglesia, y que sea nuestro modelo. Y queremos agradecérselo cantando, cantando junto a ti María, para repetirle con todo el corazón, madre, madre, ¿verdad? Y que este canto nos recuerde a todos que como niños, como niños, necesitamos aprender, ¿verdad? Aprender de esta madre y dejarnos amar por ella, y que también al saber ser hijos, hijas de Dios, aprendamos también a ser madres y padres. Entonces, cantamos este canto de Junto a ti María, para agradecerle a María, pues, esta fiesta que hoy celebramos en su honor, María, madre de la Iglesia. Entonces, cantamos Junto a ti María. Junto a ti María, María, como niño, quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Haznos más humildes tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congregas y nos das tu amor Madre, 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 madre Madre, madre, madre Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Madre, mamá Y hoy que celebramos a María, madre de la iglesia También queremos reconocer a tantas religiosas A tantos pastores, párrocos de nuestras parroquias A tantos líderes que cuidan, que cuidan como una madre al pueblo de Dios Que cuidan a sus hermanos como esa porción hermosa que Dios les ha regalado en la misión Para llevarlos a Jesús, como decía el canto Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Y esa es la misión de todos en la iglesia Llevar a otros a Jesús Y estamos en este programa Quiero mandar saludos a todos los que nos siguen por Facebook Y están conectados Aquí a quienes han puesto algún comentario Saludos y bendiciones para Olivia Hernández Sanayansi Marchena María Chávez También para Carolina Herrera Para el padre Eduardo Valdés Que está saludando aquí a la madre Esi Y pues a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación Un saludo para ustedes Y hoy estamos hablando Estamos hablando sobre la maternidad espiritual La maternidad espiritual vivida en las religiosas En las religiosas que nos consagramos a Dios a través de los tres votos de castidad, pobreza y obediencia Y madre Esi, quisiera seguirte haciendo preguntas ¿Dónde has ejercido a lo largo de tu vida religiosa esta maternidad espiritual? Tienes 58 años en la congregación de hijas del Espíritu Santo Y cuéntanos ¿Dónde Dios te ha enviado? Aparte de tus hermanas de comunidad ¿A qué misiones Dios te ha enviado? Y has ejercido esta maternidad espiritual Pues mi primer envío de muy joven fue en México En las Lomas de Chapultepec Allí tratando a gente que entraba y salía Y mi postura de religiosa joven En un colegio Vallarta que teníamos Y pues ahí era como la cara de acoger a las personas desde muy joven Duré hoy muchos años Como 13 años En las Lomas de Chapultepec Allí fue mi primera experiencia En el colegio Vallarta En el colegio Vallarta Recibiendo a las personas que llegaban Recibiéndolas y a las alumnas que eran secundaria, bachillerato, educadoras y kinder Y por ejemplo ahí en ese recibir a las personas Las actitudes que implica de esta maternidad espiritual ¿Cuáles son? Pues la acogida, el saludo, la sencillez, la alegría Y el siempre apoyar sobre todas las muchachas de prepa y educadoras Y a veces teníamos broncas Pero era normal Pero siempre había ese respeto por la mujer consagrada En ese entonces, hasta ahorita también Y fíjense que esto, la maternidad espiritual puede sonar algo muy acá elevado Pero es práctico Así como dijo la Madre Acogida, saludo, escuchar a la persona Llevarlas a Jesús, ¿verdad? Con alguna palabrita Decía Conchita Cabrera de Armida A Jesús Jesús, mi Jesús Quien me ve, que te ve a ti ¿Verdad? Y hoy podríamos decir en este tema Y en esta fiesta De María Madre de la Iglesia Y en este tema de la maternidad espiritual Decirle a María Nosotras religiosas Ustedes mamás, ¿verdad? Jesús, María Más bien María Quien me ve, que te ve a ti A ti, Madre que cogiste a los discípulos Y los acompañaste Hasta el final Quien me ve, que te ve a ti Entonces, el primer envío en la Ciudad de México En la Ciudad de México Y el segundo envío en la Ciudad de Zamora, Michoacán Se inició una fundación Y pues me tocó ser parte del personal Y ahí era también la escuela El Colegio América Que tenían las teresianas Lo pasaron a la congregación Y luego en parroquia Nuestra Señora del Rosario Catequesis Sacando a casi 200 niños De primera comunión Y el párroco siempre muy contento Y también dando mi servicio en el América En el acoger a la gente Atenderlas O sea, en la recepción Y de ahí Ahí empecé a agarrar experiencia De parroquiana De vivir con Con familias más sencillas Pero con un corazón Pues muy hermoso Sobre todo el amor A la Virgen María de la Esperanza Patrona de esa diócesis Y ahí duré como 7 años Y luego me pasaron a Veracruz Y luego me pasaron a Veracruz Un año al Instituto Ruggier También allí estuve ese primer año Acogida a las personas que entraban y salían Y también con el Santísimo En la Capilla del Santísimo Después Allí ya estuve también en otros campos de apostolado En Veracruz Y después de Veracruz Me enviaron a A Mexicali Baja California Durante 9 años Estuve allí Fascinada Muy contenta Entregada En el seminario Conocí a todos los seminaristas Y todavía hasta ahorita los recuerdo Y los quiero mucho Y participé mucho En formación de catequistas En la Parroquia del Carmen Y luego de allí me mandaron Quisiera mandar un saludo Un saludo A las catequistas A todas las catequistas Que también ejercen una maternidad espiritual Dando la catequesis Cuando preparan para sus niños Para sus jóvenes Ese mensaje Para transmitirles la fe Ahí ustedes catequistas Tienen una misión muy importante De maternidad espiritual Cada vez que encuentren a sus niños O que preparen sus clases Ahorita a lo mejor de manera virtual Por lo de la pandemia Recuerden que en María Tenemos un ejemplo de maternidad espiritual Y que ustedes están ejerciendo esta maternidad Con su servicio A la iglesia Entonces La madre decía Así como nos cuenta Que ella Empezó A tener esta experiencia De parroquia Dando catequesis En Zamora Después acá en Mexicali Pues es hermoso Como vemos también muchas religiosas ¿Verdad? En parroquias Ejerciendo Esta labor de catequesis Con todos los fieles Pues ahí también ¿Verdad? Tenemos un apoyo Un apoyo espiritual Entonces Ya pasamos Ciudad de México Zamora Veracruz Mexicali Luego Bueno Antes de Mexicali Fue Mérida Pero el orden De los factores No altera el producto Estuve en Mérida 14 años Desde la fundación Mi segunda fundación Pues Fue algo medio difícil Al principio Pero A lo largo de los años Fue maravilloso Muy hermoso Tomamos una escuela Que nos pasó Un ex alumno Que la madre Anita Alcanzó a ir a esa fundación La madre Anita Es nuestra fundadora Y es nuestra fundadora Y decía Hijita Se arreglen a esta escuela Porque está muy Deatidito Y pues dijimos ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Aquellos calorones Empezó la entrega Que carneses Que yo me la viví En las tiendas Pidiendo regalos Para tómbolas Para levantar la escuela Y así fue Como empezamos A A mejorar la escuela Que ahora ya es De las más Pues Mejores de la congregación Y muy numerosos Los Los niños Cuando llegamos No llegaban a 200 niños Luego yo empecé A tener grupo De preescolar Y pues fue allí Donde duré muchos años En preescolar Y agarré Pues ya encargada De grupo a grupo Y sin niñera Y eran 43 O 40 O 42 niños Y una escuela Pues Pobretona al principio Pero Pues la creatividad A mí me llevó Mucho amar a los niños Y pintar el material Y las mesitas Acababa hasta mareada De la pintura Pero quedaban Excelente Como yo quería Para que los niños Estuvieran muy contentos Felices Como debe de ser Y allí también Trabajé mucho En el equipo De religiosas Y también En la catequesis En Mérida Hay algunas ermitas Un padre nos invitaba A otra hermana A mí A darles formación A sus catequistas Y pues Muy contenta 14 años Duré en Mérida Realizándome Y al ver El florecimiento De la escuela Pues fue algo Muy hermoso Y hasta ahorita Han salido Varios exalumnos Sacerdotes Vale la pena Dar la vida Y esa escuela La hizo Un padre Que se educó En San Luis Potosí Exalumno Hizo la escuela Para hijos de obreros Ahorita pues ya Son obreros Operados Que tienen los hijos Allí Y es una escuela Muy hermosa Y yo fui muy feliz En esa fundación Y también Ahorita Me surge Agradecerle A todas las maestras Y maestros Que también ejercen Esa maternidad Paternidad espiritual Al hacer esa entrega Por sus niños Al tener esa paciencia Para enseñarlos Al estar atentos Con el que Mar le cuesta Al ser creativas Tu madre Si mencionabas La creatividad Y ciertamente Ustedes mamás Saben Con nuestros niños Hay que ser creativos Con nuestros jóvenes Con nuestros adultos Porque si no Se nos duermen ¿Verdad? Entonces Hay que pedirle Al Espíritu Santo Constantemente Esa creatividad Que a ninguna madre Le debe faltar Para saber llevar A sus hijos A buen fin Para saber llevar A sus hijos A Dios Entonces Esta maternidad Espiritual También Ejercida Por los maestros Por las mamás Biológicas Por las catequistas Por las enfermeras Por las enfermeras Ahorita Con todo esto De la pandemia Esta maternidad Espiritual Es una gracia Que hay que pedir Y que exige Ciertamente Exige Creatividad Y mucha paciencia Mucha paciencia Porque a veces Los hijos Espirituales Que el Señor Nos da Pues cuestan Sangre del alma Y hay que pedirle Mucha sabiduría A Dios Para saber Educarlos Como hijos Para que sean Buenos cristianos Buenos ciudadanos Buenos esposos Buenos futuros Sacerdotes Buenos futuros Profesionistas Que hagan un bien A la nación Y a la iglesia Entonces fíjense Qué bonito Este tema De la maternidad Espiritual Ejercida En las religiosas Y nos cuenta Este Cisterés Y pues varios lugares Donde ha pasado Nos quedamos En Mérida Estuve en Nuevo Laredo Tamaulipas Siete años También ahí fue Puro servicio De parroquia Entrega total En la parroquia De la Santa Cruz En la parroquia Del Carmen En la parroquia De San Juan De los Lagos Cantaba En la misa De los De los Mirantes Y el padre Me invitó Y eran muy fiel Los domingos Y en la parroquia De la iglesia Del Carmen Pues ahí dirigía Con toda la gente Los cantos Frases Del evangelio En las paredes Adornos Nacimientos Y eran Pues yo veía Que era mucho trabajo Pero cuando uno lo hace Con amor Y echa su creatividad Es donde está ejerciendo Uno su maternidad espiritual De mujer consagrada Ahí en Nuevo Laredo También fue una entrega Así Muy bonita Esa misa Esa misa de niños En la Santa Cruz Se aproximaban A 500 niños Los checábamos Por la estrellita En la frente Que ya llevábamos Contadas Y pues un padre Que nos llevaba A Monterrey Para aprender A organizar misa Con niños Parroquial Fue de mucha experiencia El padre Juan Martín Lugo Es de Nuevo Laredo Bueno es de Chihuahua Pero es de Nuevo Laredo Y allí fue mucha entrega También a la parroquia De San Juan de los Lagos El párroco me invitaba A dar sus ejercicios espirituales A sus niños Y cantos también O sea Dios me dio ese don De cantar, cantar Y sobre todo Con los niños Me ha ayudado mucho Y ellos son felices Los de aquí De ¿Cómo se llama aquí? De San Antonio Pues son hermosos los niños Son cantadores Y les encanta Y ya de allí Pues pasé A Mascota Jalisco Creo que fueron dos años También allí fue un servicio De parroquia De catequesis Sobre todo catequesis Más bien Y también dirigir cantos A la gente En las misas de domingo Y también me tocó Participar en varios lugares Siendo promotora vocacional De la comunidad Y trabajando De promotora vocacional Del equipo Diosesano Y también como miembro Del equipo de religiosas Del CEDEC Pues fue donde Yo pienso que Ha sido un ejercer ampliamente La maternidad Calladamente Y luego ya pues A otra fundación En mi tercera fundación Experiencia En San Antonio Hace cinco años ¿Verdad? Hace cinco años También mucha entrega Sobre todo Pues en Santa María Magdalena Que me han acogido Tan bonito Maestros Alumnos Papás El señor director Mr. Daily Ya no se diga El padre Will también Pues aprovechamos Madre Y aquí está un alumno Aprovechamos Para mandar saludos A todos los de María Magdalena Y aquí los que nos siguen Por Facebook Van a conocer A Guillermito Que es Hijo de Laura Quien está aquí En los controles De la cabina Fue mi alumno De religión De cuatro años Y luego cantos En primero Con mis camelos Y bueno Ahí estamos canta y canta ¿Cuál es tu canto favorito Que recuerdas De la madre? Sí A ver Canten algo ese María No Te vengo a decir Así es ¿Te lo sabes? Ese de Te vengo a decir Guillermito Vamos a cantar Un pedacito Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te quiero Señor Te amo Señor Con el corazón Como que se chibi un poquito Pero sí canta Guillermo ¿Y si canta? Muy bien Pues fíjense Qué hermoso Esta vivencia De la maternidad espiritual Vivida Ya nos decía Madre Esi Como recepcionista Como catequista Como maestra Como formadora En seminarios Y ahorita aquí En Santa María Magdalena Escuela Católica Del Arquidiócesis Aquí en San Antonio Ejerciendo esta maternidad espiritual Y aprovechamos Para mandar saludos A toda la familia De Santa María De Magdalena Y pedir Que el Señor Siga bendiciendo A todos los que trabajan ahí Con estos dones De la maternidad Y paternidad espiritual Para seguir amando Cuidando a sus alumnos Para cumplir la misión Una de las misiones De Santa María Magdalena Es llevar Al cielo A todos los alumnos Y a una calidad profesional ¿Verdad Madre Esi? Y esperamos Que regresen Todos los niños De Santa María Magdalena Para que sigamos Creciendo en la fe Y sobre todo El amor a Jesús El amor a María Y el amor al Espíritu Santo Y vamos a continuar Este programa Recordándoles Recordándoles Que estamos en vivo En cabina En el 888-880-8563 888-880-8563 También agradecemos A todos los que nos están siguiendo A través de la página De Facebook Virgen de Guadalupe Fundación Virgen de Guadalupe A todos los que han bajado Su aplicación Recuerden que es gratuita Bájenla en su celular Está el icono verde 1380 AM Con las siglas VGR Virgen de Guadalupe Radio 1380 AM El icono de la Virgen de Guadalupe Baje su aplicación De manera gratuita Y también nos pueden seguir Por la página web www.virgendeguadalupe1380.com Y tenemos canal de YouTube Virgen VGR1380.com VGR1380.com 1380 ¿Verdad? También nos pueden seguir A través De el canal De YouTube Y bueno Ya casi Terminamos Nuestro programa Estamos hablando De la maternidad espiritual Y Quisiéramos Cantarles Este canto hermoso De Que nos habla Sobre María Madre de la Iglesia Que se llama Ven con nosotros Señor Y Vamos a cantárselo A María Otra vez En gratitud Por su maternidad Que nos Nos la transmite Para que nosotros También Vivamos Este cuidado Este pastoreo Esta maternidad En favor De toda la Iglesia Este canto Se llama Ven con nosotros Para pedirle a María Que venga con nosotros A este caminar En la Iglesia Tú que vives Tan cerca Del Señor Tú que eres La madre De Jesús Tú que viviste Llena del Espíritu De Dios Tú que eres Madre De la Iglesia Ven con nosotros Señora Y llévanos De tu mano Hasta el fin Ven con nosotros Y danos El hondo pozo De ser de Dios Tú que todo Lo diste Hasta la cruz Tú que amaste Hasta el final Tú que viviste Siempre haciendo Siempre haciendo Su voluntad Tú que llenaste De amor La tierra Ven con nosotros Señora Y llévanos Y llévanos De tu mano Hasta el fin Ven con nosotros Y danos El hondo pozo De ser de Dios Ven con nosotros Ven con nosotros Y danos El hondo pozo De ser de Dios Y eso es lo que le pedimos Hoy a María En su fiesta María Madre de la Iglesia Junto Con todas Las religiosas De la arquidiócesis Que ejercemos Esa maternidad Espiritual También les pedimos Oraciones Por todas Las religiosas Que servimos En esta arquidiócesis Más de 80 Diferentes Congregaciones Religiosas Que vivimos Y servimos En esta arquidiócesis Las más mayores Ejercen su maternidad Espiritual Desde la escucha Y la oración Porque ya no pueden Estar activamente En una parroquia En un hospital En un trabajo Apostólico fuerte Otras Pues desde la misión Ahí activa En algún servicio En mi caso Promoviendo Cultivando vocaciones Desde La oficina Arquidiócesana De vocaciones La madre Cultivando vocaciones Ahí en Santa María Magdalena Con los niños De kinder Y primaria Y bueno Cada una De las religiosas Vive de manera Específica Su maternidad espiritual Tenemos aquí Religiosas Que trabajan Con los migrantes Que llegan A la estación De autobuses Ahí ejercen Su maternidad espiritual Otras que trabajan En Catholic Charities Caridades Católicas Escuchando personas Atendiendo A sus necesidades Otras que trabajan En Heaven For Hope Con los homeless Con las Las personas De la calle En fin Religiosas Que tienen Mucho Campo Apostólico Dentro Del arquidiócesis Fíjense Hay otras religiosas Que trabajan En los cementerios Y alguien Me pregunta Pero que hacen Las hermanas En los cementerios Pues atender A las familias Y más ahorita Con lo del coronavirus Cuantas familias Han sufrido Pérdida De 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 personas Seres queridos Pues ahí Dando el support Verdad En estos cementerios A la familia Alguna charla Alguna palabra De aliento O simplemente Estando presentes En el En el entierro Es un trabajo Muy duro Pero Agarrados Del manto De María Tomadas Del manto De María Pues ella Nos da la gracia Verdad De ejercer Esta maternidad Espiritual Ahí donde Dios Nos envíe Y bueno Pues el programa Se termina No sin antes Recordarles Que necesitamos Orar Orar Por las vocaciones Al sacerdocio A la vida Consagrada Hoy precisamente El arzobispo A las diez y media De la mañana Firmó un decreto En donde Establece Una nueva parroquia Ya oficialmente En la arquidiócesis En medio Pues de nuestra crisis Se asoma una esperanza María Madre de la iglesia Es el título De esta nueva parroquia Ya por Potranco Por esa área El párroco El padre Martin Leopold Que es también Párroco De Our Lady of Grace De Nuestra Señora De Gracia Estará también Siendo párroco De esta parroquia Nueva Que aún no tiene El templo físico Pero el templo espiritual Ya va a empezar A trabajar Para alabar a Dios Tener misas Entonces Pero hacen falta Sacerdotes Hacen falta Religiosas Hay sacerdotes Que tienen dos Tres parroquias Hay sacerdotes Que ya se han retirado Porque ya están Ancianos y enfermos Necesitamos Nuevas vocaciones Y la oración Nos ayuda Le arranca a Dios Más obreros Para su misa Y bueno Vamos a terminar Le damos gracias A la Madre Esi Gracias por acompañarnos Madre Esi Y vamos a terminar Con esta oración Que precisamente Nuestro arzobispo Hizo Para la pandemia Para este tiempo Y es una oración Dedicada a María Y a Jesús Les invito A que nos unamos En esta oración Dándole gracias A María Por esta fiesta De hoy Y a toda la iglesia Y despidiéndonos Pidiendo Por esta situación De crisis Vamos A Rezar esta oración En el nombre El nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Decimos Juntos Santa María De Guadalupe Madre nuestra En estos tiempos De tribulación Nos dirigimos A ti Mira con compasión El sufrimiento De tus amados hijos E hijas Afectados Por la pandemia Del coronavirus En el mundo entero Ruega a tu Hijo Que tenga misericordia De nosotros Dando salud A los infectados Y la protección A todos tus hijos Jesucristo Salvador del mundo Concédenos valor Para acompañar Y orar Por nuestro mundo Que sufre Y vive La incertidumbre Buscamos refugio En ti Y conforme A tu promesa Líbranos De este peligro Amén San Antonio De Padua Ruega por nosotros María Madre de la Iglesia Ruega por nosotros En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Muchas gracias Por acompañarnos Si Dios lo permite Nos escuchamos El siguiente lunes Y no olviden Orar por vocaciones A la vida Consagrada Y sacerdotal Que Dios los bendiga Y nos vemos En este programa Con Jesús Haciendo Caminos Próximo lunes Dos de la tarde Dios los bendiga Gracias por acompañarnos Gracias CC por Antarctica Films Argentina